El Partido Comunista de Venezuela, su grupo político, hoy consideró muy importante expresar nuestro total apoyo y acompañamiento a la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela, que impulsa a nivel de nuestro país la Juventud Comunista de Venezuela y en el marco internacional la Federación Mundial de Juventud Democrática. Es una jornada internacional de condena a la actuación del imperialismo y de la derecha mundial que diariamente agrede al pueblo venezolano, que agrede a los pueblos que resisten la dominación de la gran capital. Esa jornada estará siendo desarrollada por más de 158 organizaciones que forman parte de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la FMJB, de la cual también es integrante la Juventud Comunista de Venezuela a nivel de todo el mundo. Llevará como consigna fundamental manos fuera de Venezuela, manos del imperialismo y de la derecha mundial fuera de Venezuela. Respeto a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación del pueblo venezolano. Estará desarrollándose con diversas acciones, movilizaciones ante las embajadas de los gobiernos agresores, fundamentalmente el imperialismo norteamericano, el gobierno estadounidense, con conversatorios, instalación de tribunas antiimperialistas, con foros, conferencias, con diversas jornadas, con visitas también a las embajadas venezolanas en el exterior para expresar la solidaridad con el pueblo venezolano y el movimiento juvenil a nivel internacional. Tiene planteado desarrollar iniciándose el 14 de julio, también como un acto de homenaje al Che Guevara, al guerrillo heroico con ocasión del nacimiento de este combatiente internacionalista mundial que entregó su vida por la liberación de nuestro pueblo. Hemos evaluado que esta jornada tiene una pertinencia que se corresponde con el momento histórico de agudización de la lucha de clase nacional e internacional y de la confrontación a la agresión imperialista y por tanto llamamos al pueblo venezolano, a su juventud, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus campesinas y campesinos, a sus comuneros y comuneras, en general al movimiento popular revolucionario, a sernos parte. En el territorio venezolano, esta jornada que condena y rechaza la agresión del imperialismo, la actuación del grupo de Lima y de toda la caterva de voceros y representantes de la derecha mundial que se han cualidado para agredir al pueblo venezolano. Seguimos resistiendo y seguiremos venciendo. Esa es una línea de actuación que el partido y la juventud comunista ha inscrito en el desarrollo de sus actividades.